Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos este 23 de junio acá en el Trilenium de San Borja que va a haber un super desfile con los mejores modelos del medio porque estamos celebrando los 100 desfiles de la agencia HolaLima Las Amazonas de Admiral, ella estará acompañada por Rocío Miranda y Romina Gacho Lo que pasa es que hemos sido convocadas por HolaLima, muy gentilmente nos ha llamado a las tres gente de su confianza para trabajar junto con la cadena Admiral quien nos ha convocado hoy, ya tenemos aproximadamente 10 fechas con ellos Sábado 26 de mayo vamos a correr por Bellavista 5K Este espectáculo se realizará en la reapertura de un casino en La Molina Este jueves 31 de mayo, La Rubia y otras modelos participarán en el desfile Casino Inca de San Borja De tu bloque de espectáculos, que vaya este sábado 16 al Casino Trilenium va a haber un super desfile de garotitas así como estamos nosotras Si quieren verla chicos, Ameriquiris el día de mañana en Liberty Bingo la van a ver, mañana abrimos las puertas es el primer y único bingo garantizado de Latinoamérica ¡Ay, bingo!